Hemos sido invitadas por la Oficina de Adultos Mayores de la Secretaría de Derechos Humanos en el marco de la campaña del Buen Trato, decimos nosotros hacia los adultos mayores porque nos parece más importante promover y contagiar, como dice el lema, el Buen Trato más que hablar de la violencia hacia los adultos mayores. Este es un espacio, un conversatorio en el cual hemos sido invitadas diferentes personas, referentes de instituciones, pero que venimos trabajando en el área de la gerontología para compartir algunas ideas y algunas experiencias y ponerlas a circular con los participantes del día de hoy, que tenemos la alegría de que haya mucha gente joven también por lo cual se presenta como un espacio intergeneracional interesante. En mi caso vengo para plantear la cuestión del género en la vejez, un tema que no es muy abordado y la idea que me gustaría hoy transmitir aquí es que no se envejece de la misma manera siendo varones que siendo mujeres. Así que a partir de algunos datos que tenemos la idea es empezar a reflexionar sobre esos roles de género en la vejez. El Buen Trato se lo ve a diario, por ejemplo en los distintos talleres y en las distintas actividades que se realizan los adultos mayores cuando se les da una oportunidad. Y nosotros podemos, por ejemplo, yo vengo representando a la Universidad Nacional, al Programa Educativo de Adultos Mayores, yo te podría contar la experiencia nuestra, trabajo en los talleres de neurociencia, de estimulación cognitiva, y ahí podemos palpar de cerca cuáles son los resultados cuando vos les brindas oportunidades, los motivas, los incitas a que desarrollen sus talentos, a veces ocultos, y pongan en juego todas sus posibilidades. Desde el taller les enseñamos que gracias a la plasticidad cerebral, que hoy sabemos que todos tenemos, cada uno de ellos puede construir su propio cerebro, es decir, seguir poniendo en juego todas sus posibilidades, todas las potencialidades que tienen y que a veces ellos no las conocen.